Muy buenos días y gracias por atender esta rueda de prensa. Hoy estamos en el corazón del distrito de Carabancher, en el Centro Deportivo Municipal Antiguo Cadró Tromo, porque queremos hacer un reconocimiento a Jenny Hermoso, que como sabéis es vecina de este distrito, y cambiar el foco de una semana que sin duda se ha dedicado sobre todo a hablar del caso Rubiales y menos. Y por eso estamos hoy aquí a poner en valor lo que han conseguido Jenny Hermoso y nuestras campeonas del mundo. Y queremos anunciaros que en el próximo Pleno del Ayuntamiento vamos a proponer que este centro deportivo cambie de nombre y tenga el nombre del Centro Deportivo Municipal Jennifer Hermoso. Por dos razones. Una, por reconocer su trayectoria deportiva, como digo, nacida en el distrito de Carabancher. Ha estado jugando en este barrio durante mucho tiempo y como sabéis dio el salto con apenas 12 años al Atlético de Madrid y después al Rayo Vallecano. Por lo tanto, una de nuestras futbolistas madrileñas más reconocidas y creemos que la Ciudad de Madrid tiene que hacer un reconocimiento, como lo ha hecho a otros campeones del mundo, y me quiero acordar de Pepo Hernández o de Vicente del Bosque, que tienen también un centro deportivo a su nombre. Así que anunciaros que, como digo, en el próximo Pleno Municipal, el Grupo Socialista va a proponer que este centro deportivo tome el nombre del Centro Municipal Deportivo Jennifer Hermoso. Pero también, además de hacer un reconocimiento a sus méritos, sus méritos deportivos, como madrileña que es de este distrito, también queremos que con este nombre de Jennifer Hermoso sirva también para que muchas niñas vean en ella y en todas las jugadoras que han conseguido ser campeonas del mundo referentes, para que las canteras de mujeres en el fútbol y el resto de disciplinas trabajen con las mismas condiciones de igualdad que los niños que en estos momentos copan, sobre todo los ámbitos deportivos, especialmente en el fútbol.